¡Qué bendición poder compartir con ustedes en el show de los niños! Ha llegado el momento de divertirnos y aprender en Descubriendo las Diferencias. Así que vengan conmigo en una imagen tan hermosa que nos enseña a que debemos guardar la palabra de Dios en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. ¡Felicitaciones si descubriste las 7 diferencias! Si no, no te preocupes, puedes seguir jugando y compartiendo con nosotros a través de las redes sociales Show de los Niños en Facebook y nuestro canal de YouTube.